¿Distancia también? Ahí está a distancia, está bárbaro. ¿Qué está? ¿Dos metros? Sí, dos metros. Porque se lo ponés muy lejos. Ah, está bien. Como que está muy lejos la... ¿Y el flash lo dejo siempre? Por ahora dejalo. Después lo vas conociendo. Pero el flash ayuda, ¿no? Y sí, porque sobre todo en lugares cerrados. Ahora por ejemplo tenemos un solazo. Ahora, ¿al Pepe que está el flash? Me parece a mí. Porque te va mejor la batería. Ah. ¿Lo sacamos si querés el flash? No, vamos a ver. Vamos a mantenerlo. Vamos a ir a la época... ¿La entrevista militar? Si querés que después hablamos. Bueno, vale. Volvimos, volvimos. Segundo bloque de este programa La Gente de mi barrio. Canal 50 Telemix. Ahí abajo tienen el número de WhatsApp. 11-3105-3562. Me llamás y te voy a ver. Estamos entrevistando al amigo Fabián Ignacio Grillo. Prácticamente, ¿naciste en Glew? No, nací en la calle Carlos Gardel. En la calle... Bueno, en la... Sí, en Carlos Gardel. Ahí en el Abasto. Ah, de Capital el chico. Sí, 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 sí. Sí, hoy mirá, este... Me llamó mi prima de Santiago. Y justamente me dijo... Porque ustedes vivían en la calle Gardel tanto, tanto, cuando eran chicos. Ahí me dice refrescar. Yo nací ahí, después vinimos a vivir a Glew. Pero bueno, sí, lindo. Muy bien, muy bien. Soy porteño, como dicen. El porteñito, el porteñito. Tenemos un porteñito. Le gusta el tango. Pero le gusta... Es de Glew. De todo. Sí, de Glew me encanta. Tenemos un porteño Glewquino. Sí, siempre me gustó Glew. Siempre me gustó que es la cultura, el arte, la música. Claro, tuve un... Bueno, cuando te decía que yo... Me tocó el servicio militar. En esa época tenía un grupo de rock que se llamaba Sepulcro Social. Y tocábamos con Diego Penallo, el otro Alejandro Fantito y Germán. El apellido, no me lo acordás. Tocábamos en distintos bares, me acuerdo. Era como una onda dos minutos, ataque 77. Fue época de uno, viste. Sí. Bueno, y ahí... Después se cortó un poco porque Crazy cierra en el 91. Y después de ahí yo empiezo... Salgo del servicio militar, dejo el grupo. Y me voy a trabajar a Carrefour de Avenida Firo del Corta y Salguero. Cerca de Canal 7. De repositor. Pero era un viaje eterno de Glew hasta allá. Imaginate lo que era. Me tomaba, me acuerdo, el 152 me parece. Y era un viaje que quedaba reventado. Aparte, en esa época los franceses te hacían laura más de lo normal. Bueno, siempre fue así, pero... Pero los micros también eran un poco más lentos que ahora, ¿no? Sí, aparte estaba el tren el otro. El de chapa. El de chapa. Después vino el eléctrico. Pero me acuerdo, viste. Tardaba. Tardaba. Si no me equivoco, en el 90 y pico vino el eléctrico. ¿95? 80 y pico. Ah, 89. Más o menos. Bueno, estaba el eléctrico, pero recién viste que se iban moldando, probando. Las pruebas que se hacían. No era fácil. Cuando se inauguró el primer tren eléctrico. Ahí, si te acuerdas. Sí, que vino Armendariz con mi hermano Hernán. Estuvimos en inauguración de Glew y todo. Salió el primer tren. Sí. Y hablando del tren, me acuerdo también, porque se me viene, viste, cuando estoy hablando con vos, recuerdo de cuando en el año 78 salió Campeón Argentina con mi papá, este, que fuimos a festejar con una vaca que le habían pintado de naranja, que le andamos hablando a tres a dos. Y bueno, nos llevó en el tren y se movía, saltaba el tren, nos fuimos hasta el obelisco. Esas cosas me vienen ahora hablando con vos, porque son tantas, cantidad de recuerdos. Sí, sí. Y después, este, bueno, en Glew siempre me gustó el arte y todo. Hice teatro vocacional en la Fundación Soldi con el maestro Luis Gurina, el tío Luis, que ya hace mucho, con el Mundo Trota. Ahí hice los maridos de mamá, la Alberto Santa Cruz. Hice Filomena Marturano, hacía de Humberto, que me incursioné en la parte artística, me gustó, pero era medio maderón. Hice radio toda mi vida en Glew. Estuve en tu radio mucho tiempo. Sí, sí. Anteriormente estuve en una radio de Pepe José Pérez, que ya fallecía, lamentablemente, que estaba sobre la calle Vicente López, la AM 1430, Radio San Martín. En AM, sí, sí. Estuve en la primer radio de Glew, la 101, la FM El Grillo, en el club deportivo, que me estaba olvidando de esa. La fui a visitar. ¿Te acuerdas de esa? Sí, me acuerdo. Ahí vino Marían Farias Gómez, sí. Ahí vino Teresa Parodi, Marían Farias Gómez, el Changos Pasiuk, me acuerdo, en el año ochenta y pico fue eso. Sí. La primera radio que estaba la FM Glew y la FM Cosmos. ¿Ochenta y siete, ochenta y ocho? Yo era ahí, sí. Sí, que me hacíamos notas. Estaba muy buenísimo. Y que estaba la canchita de fútbol abajo y la radio está arriba y nosotros con Aldo, ¿cómo era? ¿Cómo era? Aldo Gómez, algo así. Y Miguel Di Rocco, relatábamos los partidos. ¿Qué? Mi mamá hacía un programa, llamaba Salsa de A2 con Cristina Aminelli y ya fallecieron las dos, ¿no? Era muy lindo. Después estaba Graciela Guardia, que seguro que te acordás de ella. Sí, sí, Graciela Guardia vivía acá. Claro, ahora se mudó, ¿no? Un saludo a Graciela. A Graciela. Y hacía un programa muy lindo de historia y todo. Después estaban los chicos del abismo. Bueno, radio, toda la vida hice, ¿viste? Y acá me acuerdo cuando hice radio que hacíamos las 3 millones en vivo de las fiestas de Glew. ¿Te acordás? Cuando vino la Sole. Sí, sí. Interrumpido. Que a lo mejor este año, si Dios quiere, lo hacemos de vuelta y le hacemos la cobertura que teníamos un teléfono en esa época. Era medio difícil, pero bueno, salíamos en vivo y teníamos sponsors. ¿Te acordás? Sí, sí, sí. ¿Se tiene que volver a repetir? Ah, sí, lo vamos a hacer. Muy lindo. Y bueno, después empecé a traer artistas a Glew. Vos mismo hasta me difundías. A veces salía bien, a veces mal, pero llegué a traer a Sergio Dennis, llegué a traer a Cacho Garay, a Linda Pérez, a los dos de Shefford, a Gereto con la maestra normal, traje a Babi Chocopar, que era los golpeando, pero bueno, hacía su monólogo, fue en la época que le habían entrado y todo, había tenido todo ese acontecimiento, traje a los Carvajal, qué sé yo, no sé, un montón. Impresionante. Ah, la RALDE, ¿te acordás? La RALDE, sí, sí. Vamos a hablar un poquitito de la parte sentimental de Grillo, ¿no es cierto? En su época fogosa, digamos, de juventud, ¿no es cierto? A ver, contanos un poquitito, a ver, un poquito de memoria más o menos, cosas lindas y malas, ¿no? Y, como todo, yo era, como dicen, en la jerga muy mujería con esa época, como está la novela de Telefe. Ya cortaste, ¿no? Sí, ya me casé con una excelente persona, pero no hay que ocultar la historia de uno, ¿viste? Pero como el de Telefe, el muchacho ese que hace 100 días para enamorarse, que sale con una amiga con la otra. Bueno, me pasaba eso. Pero son cosas de cuando uno es adolescente, la juventud. Después llegué a conocer una buena mujer acá del barrio, Laura, que ella es abogada, y bueno, el Rosa y Julio Macanudo. Y también tengo mis hijos con otra mujer, Agustín y Camila, que vos los conocés. Tengo un nene especial, que siempre luché por él y siempre me gustó, y a él le encanta el arte. Ahora, justamente, mañana se va a ver el Chaqueño Palavechino, que es fanático allá del Teatro del Capitán. Y, bueno, siempre el arte me encantó y me dijo, a su gusto, a mi manera, le gusta el arte. Y siempre colaboré en instituciones, ¿viste? Claro. Así que, bueno, vamos a estar, y te voy a dar una mano en este emprendimiento. ¿Cómo se llama el programita? La gente de mi barrio va a empezar a trabajar, Fabián también, así que nos vamos a dividir el trabajo, ¿no? Vamos a ir a visitar a gente de Manigraso, del Centro de Cerámica Toscana, que era muy amigo de mi abuelo, Manigraso. Y de distintas instituciones, todo. Los centros jubilados y pensionados en Salmo Diez, hablar. Bomberos. Bomberos. Policía. Eh, qué sé yo, todo. Iglesia. Y hay gente que quiere hablar, porque viste que la gente le gusta. Y hay gente muy mayor que nosotros no la conocemos. Yo la conocí a Don Ortega, que ya falleció el hombre, ¿no? Pero era muy conocido al Parque Roma. Pero estaría bueno, si estuviera en viva, haberle hecho una nota, de poder haber charlado. Podemos charlarla con Zambeli, que es el más viejo de Aileu. Claro, claro. Este... Y como que pasaron, por ejemplo, al Mundo Trota, que hizo el libro Vivo en Cleo, viste, que habló de toda la... Bueno, estaría bueno hacer una nota a la señora, que está activa, con su boutique ahí en la avenida Más Fuerte. Y que pueda contar también, y hablar de su marido, como un colegio en el teatro, por qué hizo ese libro que habla de toda la historia de Aileu. Sí. Y bueno, y recordá también a tu hermana, Natalia Vidal, que es la locutora oficial de acá, que salió de Aileu. Creció. Sí, sí. Que se lo merece. Pero que la luchó para ser locutora. Y como eso, Pedrito Saberri, que podemos hacer una nota. Estuvo en el Mundial Sub-20 en Japón. Salía un campeón con Kuzun Choblu, con Sibisky, con Fruto, con Arquedo Miguel, me acuerdo. Me acuerdo, como si fuera a ver. Y él estudió conmigo en la primaria. Y qué sé yo. Hay muchos. Hay profesionales muy buenos. Cantantes, Marta Piren, que canta el folclore autóctono. Y bueno, un montón de personas. Así que hay que abrirse. Y como decía Don Pedro de Mendoza, abrir las puertas a la tierra. ¿No? Totalmente. Bien dicho, bien dicho. Estamos finalizando el segundo bloquecito. Vamos con un tema musical. A ver qué se te ocurre. ¿Estás? Pensalo. No, no lo tengo, lo tengo. ¿Entendés? Dale. Sí, sí. Vamos a aprovechar que vos lo vas a poner en estos días del programa, seguro. Y a la gente le gusta, viste, divertirse. Viste que es un momento difícil del país, pero nunca hay que bajar los brazos. Exacto. En el 2001 yo salí como carretera, así que se puede. Entonces, hay un tema muy lindo, que si querés poner, ¿no? Si está, que se llama Se puede, que lo canta Marilina Ross con Alberto Cortés. Y que habla de eso, viste, del cambio, de cómo uno puede seguir adelante. O le podés poner, si no, gracias a la vida, que también me encanta. O, qué sé yo, algún tema de fito. Este... Mariposa tiene color por la primavera. Claro, claro. Hay mucho. Bueno, gente, la gente de mi barrio, se viene el tercer y último bloque. Estamos con Fabián Ignacio Grillo, un pionero de acá, de nuestra ciudad de Gleu. Ya volvemos, vamos con el tema operador, por favor. Ahí está. ¿Y que le buscás el tema después? Si. ¿Y que lo pegás todo? Si, lo he hecho todo. Lo pecan, ché. Ah, ya le agarraste la mano. Si. ¿Y que cierra después todo? Si.